Espíritu Sancio Vamos a declararle para el Señor Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Que vive ¿Cómo vive? ¿Cómo está? En el cielo, prosperado ¡Qué victoria! Cuando llegué a tu casa de oración, el aracán estaba ahí Cuando llegué a tu casa de oración, el aracán estaba ahí Espíritu de Dios, desciende sobre mí, remueva mi corazón Espíritu de Dios, desciende sobre mí, remueva mi corazón Gritaré, gocearé con voz de júbilo, saltaré y gozaré Las murallas caen ya, gritaré, gocearé con voz de júbilo, saltaré y danzaré Las murallas caen ya Cuando llegué a tu casa de oración, el aracán estaba ahí Dios mío, aquel arco iris mío de siete colores Señor, aquel pacto que tú hiciste Dios mío con todo ser viviente Mas tu Espíritu Santo, desciende sobre mi vida y remueva mi corazón Desciende sobre esta nación, Dios mío, amado Señor Porque tú eres santo, Señor Cuando llegué a tu casa de oración, el aracán estaba ahí Cuando llegué a tu casa de oración, el aracán estaba ahí Espíritu de Dios, desciende sobre mí, remueva mi corazón Espíritu de Dios, desciende sobre mí, remueva mi corazón Gritaré, gocearé con voz de júbilo, saltaré y danzaré Las murallas caen ya Gritaré, gocearé con voz de júbilo, saltaré y danzaré Las murallas caen ya Gritaré, gocearé con voz de júbilo, Señor Aquella muralla, Dios mío, amado Serán rocas, Señor Porque tú, Dios mío, eres la fortaleza de nuestra vida Tú eres mío, amado Señor, aquella roca fuerte Por tu nombre, Dios mío, ahora soy libre Ahora soy libre, Dios mío Gritaré, gocearé con voz de júbilo, saltaré y danzaré Las murallas caen ya Gritaré, gocearé con voz de júbilo, saltaré y danzaré Las murallas caen ya Ahora, Señor, Dios mío, declaramos, Señor Que aquí hay murallas, Dios mío, de ataduras, Señor Caerán ahora, Dios mío, caerán, Señor Porque tu pueblo, Dios maravilloso Da pulsante júbilo, Señor Da saltos de alegría, Dios mío Saltando y danzando para ti, mi Dios